Hola amigos, bienvenidos al canal coleccionables antiguos y más. Hoy tengo una invitada de lujo retroadriale que va a mostrar una colección que es parte de nosotros dos, pero ella la disfrutó bastante. Así que, bienvenida retroadriale y adelante. Gracias hermanito por invitarme a tu canal. Estoy muy contenta de estar aquí en tu canal coleccionables antiguos y más y te voy a decir algo, algo que vi por ahí. Te felicito porque llegaste a 4 mil seguidores en tu canal coleccionables, en este canal. Felicitaciones. Muchas gracias hermana y estamos aquí para que te guste todo y me sigas también a Retroadriale, porque también Retroadriale el canal de mi hermana está subiendo de seguidores y está haciendo un contenido muy bonito que te va a gustar. Muchas gracias Pedro, hermanito. Un aplauso para ti. Vamos a darle un aplauso a todos. Y ahora vamos a comenzar con el video. Así es amigos y gracias a mi hermano de nuevo por invitarme a su canal y hoy voy a hablarles un poco de algunos álbumes que tenemos mi hermano y yo, pero para mí fueron muy especiales porque particularmente este álbum que vemos acá de Star Wars lo tuvimos o lo tuve en los años 90. Y recordamos que en los años 90 se reeditaron, se remasterizaron, se relanzaron las películas de Star Wars con algunas modificaciones que a muchos le gustaron, a otros no le gustaron, pero para mí era mágico ya que yo, cuando salieron estas películas, yo prácticamente no había nacido, solamente con el retorno del Jedi yo estaba muy pequeñita, mi hermano si la vio. Pero cuando se lanzan, se reestrenan estas películas, yo estaba niña todavía, estaba joven y entonces para mí fue mágico, porque por supuesto cuando las relanzaron para mí era mágico porque también las sacaron en el cine y las fuimos a ver. Entonces, en los años 90 nosotros vivimos la magia que se vivió en los 70 y en los 80 con los estrenos de Star Wars, para tener barajitas, imagínense, este es por decir un bootlet, como un pirata, pero este álbum me lo dieron porque me lo regalaron, pero yo veo que, ustedes vean este álbum y vean esta otra portada de otro álbum, vean que cambia, ¿verdad? Pero a mí me regalaron este y yo no me di cuenta que no estaban bien los colores, pero bueno. Pero bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a ver un poco el álbum que para mí era soñado ir al kiosco y comprar barajitas. Miren este álbum, yo no sé si lo han visto, si lo recuerdan, eran acá las naves, pero miren esto, imágenes también hechas en las computadoras de aquellas épocas, como ilustraciones hechas. Este es de otro álbum que yo pegué esto acá, esta sí era de la película, aquí vemos primero las naves, esto también, Krayecho, esto también. Pero para mí era mágico, de verdad, la nave de Luke en el desierto, encontrar las barajitas. Recuerdo mucho esta barajita, me gustaba mucho. Esta barajita también me encantaba porque uno de mis personajes favoritos es Boba Fett, aunque parece que cambia un poco los colores acá, pero me gusta. Esta barajita también la recuerdo. Para mí, bueno, este, mi mamá me daba plata y yo compraba las barajitas. Miren esto, me encanta esta hoja, esta barajita me encantaba, y vean aquí. Esta me llamaba la atención, porque este es otro personaje. ¿Quién es ese personaje? Yo pensé que era Qui-Gon Jinn, pero creo que no es Qui-Gon Jinn, o Qui-Gon Jinn. Esto era, vean, unas ediciones noventeras. Esta es una de las escenas que se reeditó, que se añadió a El Retorno del Jedi. Esta también me encanta, esta página. De verdad que, a pesar de que sea un álbum bien pirata, las barajitas eran, había unas que eran interesantes. Miren esta barajita, me encanta. Esta me encanta, este diseño. Esta es de Boba Fett. Están todas mezcladas, todas las películas, las imágenes, cuál página viene, no me acordaba, no recordaba. Esta barajita me encanta. Esta, había unas que estaban bien bonitas. Esta también se veía interesante. Esta imagen, y esta de otro álbum que yo la pegué ahí. Y aquí se veía la reedición, o la manipulación de nuevas escenas con Java, hecho en computadora. Miren esta página, esta página, esta hoja, aquí otra vez, la nueva, nuevas escenas. Tiene un montaje. Esto tampoco. ¿Qué es esto? Aquí está la tierra, vean la tierra, y viene uno de los destructores. Viene el imperio. Hay, bueno, y vean, aquí, no saben qué poner, le pusieron así triples. Bueno, para que ustedes vean. Vamos a ver. Vamos a ver. Y esta era la primera vez que yo había visto este póster o este afiche de Carrie Fisher. Bueno, con este álbum, me regalaron unos pósteres, unos mini pósteres, porque me salían los premios. Miren qué bonito este póster, que es como los dibujos que hacía Ralph McQuire. Para las películas. Miren qué belleza, qué detalles, a mí me encantaba. Qué mágico, ¿no? Esto me encantaba también. De Ralph McQuire para hacer, pues, los diseños de la película de Star Wars. Y también tenemos este póster. Veanlo. Me encanta. Y aquí tenemos otro álbum, que salió también en los años 90. Y es el álbum oficial, este sí era un álbum oficial de Panini, de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Y vean, este álbum yo no lo tuve en los años 90. Luego lo compré hace muy poco y yo no le he pegado al mío las barajitas. Yo las tengo y tengo las barajitas. Vean, por lo menos esta barajita de este álbum. Y tengo un par de sobres de barajita de este álbum que venía este modelo y venía este modelo. También, bueno, para mí, bueno, para mí era mágico comprar de estos dos álbumes de 96, vean. De 1996, Lucas Firme. Entonces mi álbum no tiene las barajitas, no lo tengo acá, pero este es de un amigo. Y creo que en todas partes debe ser el mismo álbum. Y de ahí sale hace mucho tiempo, en una galancia muy lejana. Y aquí está toda la historia como la conocemos en las películas. Y bueno, aquí está la primera parte. Wow, hay unas, por lo menos estas barajitas. Esta les recuerdo que la tengo. Esta también la tengo. Esta es la primera parte y presentan a los personajes. Darth Vader, Luke, Han, Leia. Wee-Wan, C-Tripe, Joe, Arturito. Vamos a ver la guerra de las galaxias. Acá hay una pequeña historia y bueno, ahí ven las barajitas. Aquí esta página está llena. Esta yo no la había visto. Por lo menos aquí no me salió. Vean, qué bonita. Otros me imagino que de la producción de la guerra de las galaxias. Eran unas barajitas muy bonitas y eran para pegar. Eran pegatinas, o sea, venían ya con su pega. Y venían aquí también dobles estas. Y el otro si era para pegar con, tú le colocabas la pega y colocabas. No era adhesiva. Estas sí son adhesivas. Vean qué bonita el álbum. Este era el cuarto. Cuarto episodio. Una nueva esperanza. Cantina de Mojés. Esa sí tiene, va llevando como una historia. Le falta ahí una y falta otra por aquí. Pero bueno. Vean esta parte. Es ya la parte final de Una nueva esperanza. Vean esta barajita de Han Solo ahí. Esta barajita bien bonita también. Y vemos que es el álbum de las tres películas. Este es el Imperio Contra Ataca. Me encanta. Es mi favorita. Por lo menos de la saga, de la primera saga. Esta barajita la recuerdo. De Nook en Han, de Nook en Han, en Hot. Me encanta. Música Están los Los cazarecompenses Y en esta parte entonces venían unas barajitas Con la pegatina, ven Transparente y las pegabas Que esas son las que están En este otro álbum A esta batalla Yo me acuerdo de estos barajitos Venían Música 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 ¡Gracias!